El peleador Manavita se enfrentó al brasileño Pedro Muñoz en la cartelera principal de la UFC 292 en Boston este sábado 19 de agosto. Chito Vera continúa con su sueño de obtener el cinturón del campeón de la UFC y este ecuatoriano disputó una importante pelea en su objetivo de subir en el ranking del peso gallo. Su rival fue el brasileño Pedro Muñoz quien está en el décimo puesto del ranking y tenía un historial de 20 victorias y 7 derrotas en el MIMIA. El ecuatoriano fue ampliamente superior a su rival desde el primer momento se enfocó en golpear la nariz de su rival que nunca dejó de sangrar. Muñoz apenas pudo reaccionar en el segundo round pero Chito salió con determinación en el último asalto y se llevó la victoria por decisión unánime. Vera se reencontró con la victoria y mantiene grandes ilusiones por seguir luchando para conquistar el cinturón de la UFC. ¿Qué les parece bien en la pelea? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita.